Decidima ha conseguido no solo una extensión del código, sino también una extensión de un modelo de participación y una extensión de una forma de pensar la democracia. No solo estamos aquí para hacer software, sino estamos aquí para hacer democracia. El software es muy importante para el futuro de la democracia de la Internet porque lleva el valor que queremos ver en el futuro. Esa es la transparencia, la transparencia, la co-creación, la co-dependencia, la interoperabilidad. All esas cosas dependen de los que desarrollan el software, pero el potencial está en la software open-sourcedía. Y esto es por eso es importante. Decidima ha sido increíblemente útil para nosotros en una variedad de formas. Uno es por el acceso a la creación, traer más gente a participar, y darles un espacio para compartir sus ideas con los demás. Y en ese proceso, creamos una comunidad de personas que han compartido ideas y intereses y necesidades. Y también, creo que, por último, darles a la gente un lugar para votar y ver cómo su votación se realiza, estamos esperando construir confianza en nuestros procesos democráticos democráticos. Así que, por el proceso de entrar en democracia y ver las frutas de democracia se realiza, Decidim ha sido una herramienta muy valiosa para nosotros. Necesitamos tener un tipo de involución de las personas, y la participación digital es uno de ellos. Nos ha permitido escalar un proceso de presupuesto participativo y otras consultas ciudadanas en forma prácticamente automática. Utilizando Decidim, en pocos meses hemos podido llegar a la población, lanzar un presupuesto participativo, hacer una consulta de jueces vecinales, montar un proceso de consulta de reglamento público, variedad de procesos, rapidez de tiempo. El gobierno tiene poco tiempo siempre, y los proyectos de innovación son contrarreloj. En la comunidad vibrante que hemos encontrado aquí, en el Festival Decidim, vemos claramente que Decidim será una oportunidad para los jóvenes de aprender cómo hacer política, para que se involucren en el proceso político. Decidim partece de las premisas tecnopolíticas de l'Open Source para articularse como una plataforma para la democracia radical, que interesa y que ilusiona, y que está en constante expansión. Prova de esto, prova de esta expansión, es la implementación de Decidim en más de 30 países, en más de 450 instancias. La clau d'aquesta expansión es que no es déu a cap campanya de marketing, ni a cap campanya de comercial, sinó que es déu al trabajo orgánico de toda la seva comunitat. Una comunitat que està i que seguirá sent, construint un futuro d'Internet, que lluiti per la defensa dels drets civils, dels drets polítics i dels drets digitals. I en aquesta lluita és on decidim i és on la seva comunitat hi tenim moltíssim a dir.